¿Cómo se construyen las pilas de cimentación de un edificio? Video resumen Las pilas son estructuras de cimentación profunda que transmiten las cargas del edificio al suelo. Su diseño se basa en el estudio de suelo para asignar sus características. El primer paso del proceso constructivo es la excavación. Para esto hay que ubicar la posición de la pila según los ejes de la estructura y trazar el diámetro. Procedemos a excavar teniendo en cuenta que por cada metro de profundidad hay que vaciar un anillo de concreto para contener el suelo. A medida que el agujero empieza a hacerse profundo será necesario utilizar un molinete para sacar la tierra en balde. Un operador se encarga del molinete mientras el excavador sigue extrayendo tierra. A veces hay inconvenientes como encontrar rocas grandes que deben ser fragmentadas o la inundación del agujero luego de la lluvia, cuya agua debe ser extraída con una bomba. El segundo paso es el armado del acero de refuerzo. Este se puede hacer parcial o totalmente antes de introducirlo al agujero. En ambos casos se debe hacer una estructura de soporte para hacer la armadura correctamente. Es decir, amarrar las varillas y los estribos en la posición correcta y respetando los espaciamientos según el diseño. Se toma la armadura y se deposita en el agujero. Si se armó parcialmente, un oficial debe colocar las varillas faltantes y amarrarlas adentro. Hay que aclarar que dependiendo de la planeación de los vaciados de concreto, se dejarán o no los últimos estribos de la zona de confinamiento de la pila. El tercer paso es el vaciado de concreto. Para hacerlo, recurrimos a un servicio de concreto premezclado en camión mixer, que lo vaciará hasta la altura indicada. En caso de que la carga de un camión no alcance, el siguiente que está en espera terminará el trabajo. Durante la mitad del vaciado, tomamos una muestra de concreto para hacer el ensayo de asentamiento y preparar las probetas cilíndricas para el ensayo de resistencia a la compresión. Al fraguar el concreto, la pila estará lista para continuar los procesos de estructura. Recuerden amigos, este es un video resumen. Para quienes desean ampliar el tema, aquí les dejamos la lista de reproducción. ¡Suscríbete al canal!